Y bueno, vamos a hablar, ahora nos toca el escenario nacional, para eso estamos en comunicación con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Mario Porto. Mario, ¿qué tal? Juan Alfaro te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Juan? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto. Un gusto igualmente. Bueno Mario, contame acerca de un anuncio que ayer hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con la educación, un tema que vos fuiste, tenés muy presente, que tenés mucha experiencia, que es el impulso de la obligatoriedad de la sala de cuatro años de nivel inicial. Es muy importante, le agradezco un anuncio que todos los que nos decíamos a la educación esperábamos, es que se equipara a todas las provincias en algo que la provincia de Buenos Aires ya había incluido en su ley, que es que la educación es obligatoria desde los cuatro años, la presidenta ha dicho que tal vez muy pronto eso pueda extenderse a tres, yo tenía un presentado, tengo presentado un proyecto de ley de obligatoriedad de todo el ciclo, de tres a cinco años, pero bueno, ahora la presidenta, tal vez mucho más realista que yo, planteó ir por etapas y primero empezar por cuatro, y cuando estén luego cubiertos cuatro, dadas las condiciones, se puede avanzar a todo el ciclo, me parece que la educación inicial es fundamental para construir una educación de calidad. Cuando hablamos de educación de calidad y con equidad y con inclusión, creo que el primer paso es que todos los chicos vayan a jardín de infantes, que es un mandato que cumple desde hace mucho tiempo la clase media y la clase alta, pero que en muchos sectores populares, los más humildes, todavía es muy difícil. Sí, eso sí. Para ello hay que construir jardines y crear cargos y crear material didáctico y equiparlos, y es una tarea que yo sé que se va a cumplir muy rápidamente, es un objetivo que vamos a alcanzar rápidamente, la universalización de cuatro años. Vos que fuiste ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ¿pensás que la actualidad de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto vos me decís que hay que construir escuelas, cargos y todo eso, la Provincia de Buenos Aires está preparada para iniciar este plan, que requiere infraestructura, economía y también distintas cuestiones que son problemáticas para la provincia? Sí, lo va a poder hacer porque, en principio, hay una muy buena tradición en la Provincia de Buenos Aires de educación inicial, incluso en algunos distritos no solo está cubierto todo el ciclo de tres y cuatro y cinco años, sino que se han abierto salas de dos. Faltan, harán falta, lo digo, voy a decir un número posible, pero debe haber falta unos 500 jardines de construcción, y con un programa nacional que contemple eso y el apoyo a las provincias para los primeros inversiones que van a ser también recursos humanos, o sea, recursos profesionales, la Provincia va a estar muy bien, tiene una muy buena cobertura de sala de cinco, ha avanzado mucho en sala de cuatro, así que, por lo tanto, el objetivo de viatoriedad de sala de cuatro es muy posible, yo estoy hablando de 500 jardines, estoy hablando de jardines de tres aulas, ¿no?, con seis secciones, para cubrir tres, cuatro y cinco, o sea que para cubrir cuatro va a ser mucho más rápido, creo que la Provincia tiene equipos técnicos, tiene experiencia, tiene tradición, historia, profesionalismo, mucha cobertura, con el apoyo de la inversión nacional lo va a lograr, no tengo duda. Bien, también está la cuestión, digamos, de que ayer mismo se dio media sanción a dos leyes muy importantes para el gobierno nacional y para el Estado argentino, que son la ley de abastecimiento y la ley de pago soberano de la deuda. ¿Cuál es tu reflexión acerca del tema, la postura de la oposición, tanto del masismo y del radicalismo, en esta puja que hay en el Congreso Nacional? Sí, nosotros vamos a tratar la deuda, el cambio de jurisdicción de la deuda, lo vamos a tratar en el NIA RICOLES próximo, el 10, y el 17 vamos a tratar el paquete de leyes de defensa del consumidor. Bueno, nuestra postura, por supuesto, respecto a la deuda, es de defender la soberanía nacional, sabemos lo que son los fondos especulativos buitres, sabemos que la postura de ellos nunca ha sido la de cobrar, sino la de generar juicio, no son gente que ha prestado dinero, que tiene dinero y ahora lo quieren cobrar, sino que han especulado con los bonos, como lo han hecho en otros países, y donde un juez local en Estados Unidos como Irieza ha hecho un fallo que ha generado, creo que, consecuencias impensadas para él y que le ponen en jaque el sistema financiero internacional, y aparte de ello, las posibilidades de endeudamiento que los países, que como Argentina quieren pagar, lo vamos a hacer muy difícil. Bien. Así que nosotros queremos pagar, con respecto a la oposición, lo que tiene que decir la oposición, si quieren pagar o no quieren pagar. Claro, es un detalle eso. Nosotros queremos pagar, y entonces queremos pagar en la Argentina. La oposición quiere que cumplamos con todos los requisitos que quiere llevar adelante la justicia de Estados Unidos, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, ellos han trabajado por los intereses de los fondos buitres, y la Argentina, que no tiene ningún interés en que haberle fondos, va a decir, bueno, si en la jurisdicción que quisimos pagar no nos dejan, vamos a buscar otra jurisdicción. Claro. Pero hay un, atrás de esto hay un daño a la soberanía argentina, hay que recordar cuánto confiscaron y le retuvieron la libertad. Claro, sí, es un tema que también te ha sentido, sí. Era un bien que no tenía ningún valor económico, lo que había era un daño a la soberanía argentina. Ajá, bien. Mario, hola Mario, te habla Nina Rico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería preguntar, vos que fuiste funcionario provincial, ¿cómo es la provincia ahora? Esa provincia es muy compleja, que todos sabemos que representa el 40% de cualquier indicador, y que además de eso tiene una demografía muy desequilibrada, con inmensa concentración en el conurbano y con restos insuficientes para poder resolver estructuralmente los problemas que la provincia tiene de modo cotidiano. O sea, es una provincia rica, llena de potencialidad, muy difícil de gobernar. Mario, disculpame, empecé con Adolfo Rocha, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Me quedo picando algo de... cuando hablaba de las salas de cuatro, pero en realidad más de su tema que es educación. Y también con la provincia, la secundaria, que es el nudo gordiano del sistema educativo, y todos los cuestionamientos que caen, creo que varios, pero dos centrales, la retención y el nivel con que salen los chicos, tanto los que van a buscar trabajo como los que quieren ingresar a la universidad. ¿Coincide con esas críticas? ¿No? ¿En parte? ¿Qué se hizo? ¿Qué se puede hacer? Coincido con la descripción. Somos exitosos en la inclusión del ingreso, tenemos muchas dificultades para la detención durante el proceso de seis años de secundaria, y tenemos resultados de regulares a malos en lo que es el egreso. Y ahí hay que poner la mira porque incluir en educación es que los chicos aprendan, ¿no? O sea, la inclusión no está dada cuando un chico egresa, sino que la inclusión está dada cuando un chico egresa con aprendizaje. ¿Y esto tiene que ver con calidad docente, con infraestructura? ¿Qué le parece? Tiene que ver en primer lugar con un hecho positivo que genera una nueva agenda de problemas, que es pasar de una secundaria selectiva, expulsiva, que educaba a un grupo reducido, a buscar una secundaria que se universalice, eduque a todos, eduque a los que quieren estudiar y a los que no quieren, a los que tienen facilidad para aprender y a los que tienen más dificultades, a los que tienen tradiciones familiares de estudios secundarios y los que no tienen, en tradiciones familiares de estudios secundarios. Esa inclusión totalizadora implica pensar otra escuela secundaria y en ese trayecto, bueno, los resultados de calidad se deterioran. porque si uno educa a una élite es probable que tenga egresados de alta calidad. Si uno educa a un conjunto, bueno, tiene que armar otro formato de escuela secundaria con resultados que llevan a más tiempo. Creo que tenemos una escuela secundaria que es mejor que la anterior, porque la anterior era muy selectiva y muy limitada, y poco retentiva, digamos, retenía poco. Y aparte era un problema del alumno, quedarse o no quedarse en la escuela. Hoy es un problema del conjunto de la sociedad y fundamentalmente del Estado de buscar todas las herramientas para que alguien termine la escuela secundaria. Somos la primera generación de argentinos que decidió que todos los adolescentes estudien en la escuela secundaria. Bien. Ahora, esto implica, y agrego a lo que vos me preguntabas, que implica igual desafíos muy grandes a los que no hay que eludir. Primero de todo, diagnosticar bien, no estar siempre conformes, y creo que hay que trabajar mucho, mucho en la secundaria con la formación docente, con la formación en las disciplinas particulares, y muchos de los equipos directivos, que creo que tienen que ser de dedicación exclusiva en cada escuela, y también tener equipos que trabajen fuera del aula. Bien. Mario, te llevo a un terreno más al de la política, para ir cerrando con la última pregunta. ¿Cómo ve la carrera por la gobernación con los distintos candidatos por el Frente para la Victoria que se están lanzando? Inclusive Scioli deslizó como candidatos a Espinoza y a Mariotto. ¿Cuál es tu reflexión acerca de esta carrera por la gobernación en el 2015? Sí, que va a ser un interesante debate de qué provincia queremos a futuro, con un montón de compañeros que tienen mucha legitimidad para aspirar a ser candidatos. Si uno es vicegobernador de la provincia, como Gabriel Mariotto, o es intendente de la Matanza, como Fernando Espinosa, aparte del presidente del TJ, de la provincia de Buenos Aires, bueno, ambos tienen antecedentes que nadie puede discutir para que tengan esas aspiraciones. Creo que también va a haber otros que tienen esa aspiración, y llegaremos a las PASO con dos o tres. ¿Vos tenés algún nombre que no sepamos? No, pero creo que, por ejemplo, entre los presidenciables que hay hoy, que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, como Aníbal Fernández, o Julián Domínguez, o Florencio Randazzo, que son presidenciables hoy, si alguno de ellos no es candidato a presidente, tiene calidad suficiente como para ser candidato a gobernador. Me parece que dirigentes de nivel nacional, que aspiran a cargos nacionales, también son alternativas para la provincia, si ellos así lo desean. Hay muchos anotadores. ¿Vos te anotarías para la carrera por la gobernación? No puedo decir que no. Creo que estuve muchos años en la provincia de Buenos Aires, y creo que la conozco mucho, y me siento capaz para hacerlo, pero me parece que la provincia de Buenos Aires hay que pensarla en un proyecto nacional, por eso a mí me parece que la prioridad es conducir la nación, y forma parte de un proyecto colectivo. Yo no creo en los proyectos individuales. Para mí, la provincia de Buenos Aires no es mi provincia, a mí es nuestra provincia. Y entonces prefiero reemplazar ilusiones individuales por una ilusión de nosotros. Después el lugar que me... A mí es secundario. Uno, yo lo digo siempre esto, uno aspira a hacer todo, pero debe saber bancarse a hacer nada también. Claro. Si uno cree en una idea y en un proyecto, y cree en el bienestar del pueblo. Bien. Ahora, me gustaría estar en el equipo, en ese futuro provincia de Buenos Aires, y trabajar allí. Volver a la provincia. Sí, es una provincia que conozco mucho. Yo creo que es donde mejor puedo aportar. Ah, bien. Bárbaro. Uno no es un multisabe, un sabio multifacético. Claro. Sabe algunas cosas más que otras. Me parece que llega a la provincia de Buenos Aires. Cuando parte de un equipo, uno puede ser el número uno de ese equipo, puede ser el número cinco de ese equipo. Entiendo. Pero dentro del equipo. Dentro del equipo. Sí. Bárbaro. Dentro del equipo y dentro de un proyecto de nación. Y una nación dentro de un proyecto de continente. Y me parece que eso es lo que vale. Bárbaro. Bueno, Mario, ha sido un gusto tenerte acá en Superlógico. No, a vos. Estaremos hablando sobre el mundo en el futuro. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto grande a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estuvimos dialogando con el diputado nacional por el Frente por la Victoria, Mario Porto. Que bueno.